A la fecha ya son 1,062 personas colaboradoras que han sido sensibilizadas a través de las capacitaciones que les han dado las herramientas necesarias para haber hecho la vinculación inmediata de 52 mujeres en el Instituto Municipal de las Mujeres y Mujeres de León. Una vez que una mujer llega a estos espacios, el personal realiza la vinculación inmediata con personal del INMujeres para su acompañamiento por parte de un equipo multidisciplinario desde las áreas de trabajo social, legal y psicológico. Además, se lleva a cabo el reporte al 911 a fin de que la mujer, en caso de que decida denunciar, tenga los elementos para hacerlo. Las personas integrantes de la red cuentan con un decálogo de atención donde se destacan aspectos fundamentales en su actuación, entre ellos el creer en las mujeres, proceder con prontitud, respetar los derechos humanos y la autonomía de las mujeres, así como la no revictimización. Además, también se ha venido trabajando con las diferentes entidades paramunicipales como el Sistema DIF, Zoológico, Dirección Municipal de Salud, el Parque Metropolitano, el Instituto Municipal de la Juventud, la Dirección de Desarrollo Social, para la integración también a estos espacios de la red de espacios seguros. En ese sentido, uno de los principales procesos que realizamos para integrarse a esta red es el proceso de capacitación. Eso básicamente se basa en que el personal reciba información y reciba capacitación sobre perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, sobre los tipos y ámbitos de violencia, pero también qué hacer y cómo actuar como personas de primer contacto cuando tenemos este primer contacto como tal con las mujeres que se encuentran en alguna situación de riesgo o que están viviendo alguna situación de violencia. En ese sentido, es fundamental también no generar juicios de valor sobre la vida de las mujeres, sino todo lo contrario, siempre ser empáticas y empáticos y poder brindarles una atención lo más integral posible de primer contacto. A la fecha, son aproximadamente 1,062 personas colaboradoras que han sido sensibilizadas a través de estos procesos de capacitación. Para conocer un poco más de los establecimientos que forman parte de la red de espacios seguros, pueden revisar la página de mujeres.leon.gov.mx, diagonal red de espacios seguros o bien directamente por el chatbot leo 477-213-6060 opción 9. Para conocer cada uno de los establecimientos que conforman la red, pueden ingresar a la liga o bien marcar al chatbot leo 477-213-600 en la opción 9 para que puedan acceder a la plataforma y conocer la totalidad de espacios a través del directorio, así como los tres más cercanos a la ubicación donde se encuentren. También pueden encontrar el QR de la aplicación en todas las centrales de transferencia y paraderos del sistema integrado de transporte. Si eres propietaria o propietario de un negocio o lideras alguna asociación, puedes solicitar la presentación del programa al correo instituto.mujer.gob.mx y poder contribuir a generar más espacios seguros para las leonesas. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.